Alguien luché a dormido tu esclavitud Y en un edificio en llamas de calor Nadando en ese minestrón Van por correcha, porno, rock Si solo un vol a la defectos de palmón Y recoges tu pígado desde un rincón Flotando en ese minestrón Van por correcha, porno, rock Van cripto su eva muy genio En los tickets de Carrefour Es el pequeño gramatón de la internet Alguien luché Chupa y escupe al fin Alguien luché Dios es divina Chupa y escupe al fin Chupa y escupe al fin Gracias por ver el video.